Te voy a peinar para que estés bien bonita cuando vamos a ir a comprar, ¿sí? No. ¿Por qué no quieres que te reen? No. ¿Te voy a trenzar? No. ¿Por qué no, mija? Todo feo, se va a ver tu pelo, se va a estar todo así, pachón. Tú eres pequeña, así necesitas que te trense uno, así bien bonito. Entonces, mija, ¿cómo querés? ¿O querés así un tuchonguito así bien bonito? Sí. Ay, no, mija, pero si tú eres pequeña, tenés que usar tus trencitas, ¿no? ¿Así? ¿Así está bien? ¿Ah? Ay, no, mija, ¿cómo querés entonces? Ay, escúchame, pues, escúchame. ¿Así o no? Ay, no, mija, déjame puestos de plano que te voy a dejar tu pelo así. ¿Así sí te gusta? Mira, así sí te gusta. Vamos a ir, está bien que te vas con pantalón, ¿sí? Te voy a poner tus chanclas. Sí. ¿Por qué no? ¿Qué querés? ¿Los tacones? Ay, no, mija, pero si aquí cerquita vamos a ir. Entonces, tus tacones. ¿Este sí? No, 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 ¿ves? ¿Por qué? No, no. Ay, no. No, no. No, no. Plano, solo porque eres pequeña. Ay, no. ¿Es al revés? ¿Este no es? Mira, nena, esto es al revés ¿Y ya está viendo así de pantalón? Sí ¿Qué quiere? ¿Tu corte? Mi corte Entonces primero vamos a poner tu corte Y después ponemos tus tacones, ¿sí? ¿Este sí te gusta? Sí Ay no, mi hija Y ya tenés tus gustos ahora A ver Me cae ¡Gracias! ¿Así está bien? ¿Viste, mija? Te teníamos que trenzar porque miraba así, no ni siquiera miras. A ver. ¿Quieres que te trenzemos, sí? No. ¡No! ¡Ay, nena! ¿Y te va a dar calor cuando vamos a salir? ¿Y qué vas a querer? ¿Quieres comprar? ¡Ay, no, mija! Pero no tenemos mucho dinero. Tengo que ir allá abajo. ¡Vamos! No, mija, no tengo mucho dinero. No, mija, tenemos que ir a trabajar. No, mija, ¿qué es lo que vas a querer? Dice que quiere, pero ¿cómo se llama? Sí. Venle, uno. ¿Qué precio tiene? ¿Cuál es la dos? Ay, no, ahora este. ¿Y este qué precio tiene? Ah, ¿el qué está? No, nena, ¿por qué no llevamos uno de chocalén? Sí. Este ve. Está bien. Ah, este ve. Este ve. Sí. O este, ¿qué es que te vayas? Nena, ese. ¿Ese cuánto me lo da? Este es el chocalén. Este ve. Sí, este ve. ¿Qué está, nena? ¿Qué está? Ay, no, dice. Ahora quiere otro. ¿Y lo que querías lo de ella? Ahora quiere este, dice. ¿Ya se ve? No, ¿y si crees? Ay, no, nena. ¿Pero si eso vale el chocal? Sí, ya te va a buscar. Mejor ese, que te dé la señorita así. Ese vale más barato. Sí, nena, apúrate. No, ves que no tenemos mucho dinero. Sí, nena. Dele este mejor, porque si no se va a enojar. ¿Qué es este ve? Dele todo lo que preguntó, porque, ay, no sé qué voy a hacer, si no después me va a hacer derrinche. ¿Para qué te dices, nena? Ese. ¿Este? Sí, nena. Bueno, aquí está, mi hija. Solo, ¿verdad? Solo. ¿Qué quieres más? Y denle un agua, dice, porque si no, no va a poder comer. ¿Este ve? No. ¿Tú es cuatro? ¿Cuál o cuatro? Yo conozco. Ah, pero ese vale más caro. No, mi hija, ese vale más caro. ¿Mejor este? ¿Ese vale más barato, sí? Ah, que al fin me hizo caro. Entonces, mejor le voy a dejar debiendo, porque no traigo. Sí, está bien, entonces. Entonces, lo anota. La verdad, ya estoy bien. Mi padrón es lo voy a anotar solo. Sí, déjame, solo. Por culpa, venimos acá, a sacarte uno. Pero, ¿no? Fija, ¿y por qué no te sentás? ¿Ya vas a cansar ahí? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres ir con la mía? ¿Ahorita o más tarde? ¿Ahorita? ¿Más tarde, sí? ¿Más tarde? Primero vamos a terminar de... Voy a terminar de limpiar y de ahí nos vamos. ¡Nena, vamos! ¡No, nena! ¡Vamos! Porque tenemos que ir en un trabajo. ¿Descansamos? ¿Sí? ¿O qué no es cierto? ¿Sí? Vamos, pues. Vamos, comeme. Y vamos, vamos a ir a la casa de la mía, mis nenas. Oye. No, ¿es aquí? No te acordás. ¿Vas a tocar? Yo voy a tocar. ¡Túcanlo! ¡Mimi! ¿No está? ¡Nos vamos! ¿Por qué? Pero si no está... ¡Ah, en fin, ya. ¡Argí! ¡Ah, ya está, pues! ¡Buenas! ¡Nos lo vemos! ¡Los, nos van! ¡Gracias! ¡Hac quieto! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Pasa, cari, delighted! Vamos a visitarla Pase Es que la nena Sí, venía a visitar A la nena aquí A tu hija Quería venir a jugar Vas a jugar, mija Vas a jugar con ella, ¿sí? Vas a jugar con ella Sí, vayas a jugar con ella Venía ¿Cómo anda está? Todo bien ¿Y usted? Ah, hace poco le compré su traje Sí, es que ella Como ella tiene gustos ahora Ah, sí, pues Ya no usa cualquier cosa Yo a veces le compro Sus charlas, ¿verdad? Porque como nosotros no tenemos Entonces no quiere Sus tacones ¿No quieres? No Pero sí, la vas a ir acostumbrada No mucho Escojas sus gustos Porque cuando ya va a estar grande Le va a costar, ¿no? Sí, estoy viendo Pero bueno Es que si no se pone a llorar No me gusta que llore Aunque sea Sea como sea Pues ahí no va a ir Consiguiendo sus cositas ¿Y la nena? Ella sí todavía no Pero es que ya está chiquita Pero sí No le vamos a permitir Que ella Ponga las cosas Porque si no Se va a acostumbrar No le vamos a ir a la nena No le vamos a ir a la nena No le vamos a ir a la nena Así puede Bueno, ahí no Tal vez sí Pero a ver, moneda Mira, me imagino que aquí Se afina, aquí nada Va a ser la nena Y la nena Esa es la nena Y se va a ir A ver Pero que se lo vea Los niños Así puede No le vamos a ir Adiós 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 ¡Gracias! La mamá de la de tu amiga, ¿sí? ¿Ustedes te dijeron? No, no, ¿qué? ¿No quieren? ¿Por qué, mija? Si ya nos vamos a nuestra casa, ¿te acordás que me faltó barrer la cocina? Quedó todo sucio. La mamá de tu amiga, ¿por qué? Apúrate, nena. Nena, tu mamá ya se va a abrir. ¿Por qué se lleve los glóbulos? Llévatelos, nena. ¿Nos vamos, nena, a nuestra casa? ¿Nos vamos, sí? No, ¿por qué? No, no se quiere ir. ¿A mí, mija? ¿Qué me dice? ¿Te rellenaron? ¿O querés? ¿Nos vamos a dejar de ir? Bueno, nos da. Adiós, que les vaya bien. Adiós, decida tu amiga. Adiós, decida tú. Adiós, decida. Adiós, decida. Adiós, decida tú. ¡Gracias! 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 Estuvimos nosotros un poco platicando con su mamá, con su amiga de Tocerena. ¿Qué tal? Pero es una niña verinchuda, ¿verdad? Siempre estuvo contando a él que cuide bur. Imagínate cuántos años tiene. Uy, ¿te parece algo? Es chiquita todavía, pero Tocerena hay que enseñarle desde pequeña para que ella sabe que sí se tiene que trabajar. Ah, ella tiene que empezar a trabajar de poco a poco. Pero es chiquita, pero hay que enseñarle siempre. Hay que darle gusto en todo. Siempre hay que decirle que las cosas son compradas, no son regaladas. Entonces... Hay que enseñarle algo, lo que sea. Los niños desde chiquito hay que enseñarle con respetar. Y así. ¿Qué tal, mija? ¿Te gusta venir aquí a la casa de tu amiga? ¿Por qué? Es muy bonita. Es muy bonita su casa. Y el de nosotros no es bonita. Ay, no, nene. Pero de plano eso nos tocó, pero no te preocupes. Yo voy a hacer todo lo posible para que podamos construir una casa igual como el de ellos, ¿sí? Vamos. Mi casa es fea. No, mija. Nuestra casa es bonita. Mi casa es bonita. Mi casa es bonita. No, mija. Nuestra casa es bonita también. Ella. ¿Vamos, mija? Claro. ¿Por qué no te quieres ir? ¿Ah? Vamos, mija. Vamos, mija. No me quiero ir. Vamos, mija, vamos. Vamos a ver, mija, ya vamos a llegar. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Y si me voy contigo? No, yo estoy listo. Andate por el poquito. ¿Sí? ¿Este? ¿Cuál? ¿Esto? ¿Este? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Adiós, mija. Espérate. Y además, ¿entonces? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ves? ¿Ves este? A ver si te veo A lo mejor te voy a dar un gallo Si Si te veo este ¿Entonces? ¿O este te ves? ¿No te ves? No Pero ¿No? No No le vayas a decir a nuestros amigos que si yo soy pobre, sabes que yo vivo en una casa de adobe y si tú les dices a ir, no se van a volar de mí. Sí, pero no te preocupes, amiga, yo ni les voy a decir nada porque tú para mí estás como una hermana. Pero no te preocupes, no le voy a decir nada a eso. Gracias, amiga. Qué calor. Ay, mejor vamos a la tienda. Gracias. ¡Buenas! ¿Y esta gente? ¡Señora! Sí, te voy a llevar. Intentame, yo te voy a imitar. Me da... ¿Me da dos golesines de eso? ¿Esto? Sí, pero por favor rápido que yo no tengo todo el día para estar aquí. ¡Ay, señora, por favor! ¿Y el anjo? ¿Y el tres? 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 Que no tenga todo su tiempo. ¡Apúrese! ¿Qué robes? ¿Y uno de estos? ¿Qué manches? Mira, este está roto. Por favor. ¿Y el tres está roto? Claro. Pero es que usted tiene que apurar por nosotros, ella come. Pero qué es esto. Ay, amiga, pero no trajes así a la segura Disculpen, me puede dar un jugo Está bien, está bien ¿Por qué le haces así? Pero si él lo tiene que atender bien ¿Puedes contestar? Este, tres, tres ¿Qué? De nada, ¿sabe qué, señora? Para la próxima, por favor, atiéndanos bien Esta niña, tal vez, me ayuda que esto Le pone que a su mamá ni se le cura, ni sale nada Porque con su cara, si se fuera a mi hija Yo sí, yo sí le voy a dar cincha para que se quita Pero su mamá no le dice nada Gracias a mi hija que venimos a terminar Mi hija, ¿qué veniste, mi hija? Buenas tardes Adiós, amiga, ¿quién me va? No, vas a pasar, tal vez vienen cansadas No, querés un poquito de fresco No, no, qué vergüenza que pasen, mi amiga, aquí Ya estuvieras trabajando Pero si estoy trabajando, no quieres pasar a tomar un poquito de fresco Sal, que ya me tengo que ir Ve, ya se va a ir No le insistas más Ah, entonces estoy, gracias por venir también ¿Qué estás haciendo aquí? Estabas trabajando Es que me hicieron, me dieron un rato de descanso Vine a limpiar un poco la casa ¿Ustedes te lo prometiste? Es que me ibas a comprar mis libros Y además yo estoy en prestaje ¿Qué demás? ¿Qué demás? ¿Qué demás? ¿Qué demás? Sí, mi hija, pero me cuesta para estar pagando tus estudios Y ahorita estoy trabajando Pero aún no me han pagado Dijeron que ya me no me iban a pagar Sí, pero como tú sabes, me cuesta un poco Pero yo, yo creo que tú me vas a ayudar más adelante Ahorita yo estoy y no me vas a ayudar ¿Te vas a graduar? ¡Gracias!